... Previamente Cabrera asistió a la reunión de los arquitectos con varios alumnos del centro a los que se les explicó el proyecto y pudieron plantear algunas preguntas. Cabrera, que acudió a Sotogrande en representación del alcalde, Fernando Palma, agradeció la gentileza del colegio al invitar al Ayuntamiento de San Roque a esta presentación. Se pretende ampliar la población del centro entre internos y externos a 900 alumnos. Además, el Edil Cabrera formó parte de una reunión entre los arquitectos, redactores y la representación municipal donde se les dieron conocimientos más técnicos sobre la planificación de los trabajos y el futuro de ese colegio que pretende ser un pequeño pueblo conservando el estilo andaluz y adaptado al terreno para que el impacto sea lo menor posible. Hemos asistido a un espectáculo que a mí realmente me ha sorprendido, podría calificarlo de insólito, puesto que son los arquitectos, redactores del proyecto los que se han reunido, en primer lugar, con los alumnos, de forma que los alumnos plantearan las dudas acerca de lo que va a ser su vida en el futuro, sobre todo los alumnos internos. Ahora mismo la población de internos es pequeña, pero se pretende ampliar hasta llegar a un total de entes externos y externos, como decía antes, de 900 alumnos. Los alumnos estaban preocupados por saber si les iba a molestar la obra, si podrían hacer sus deberes de forma adecuada, qué sitios van a tener de ocio, si hace mal tiempo, dónde van a estar ubicados, si van a desaparecer los pabellones móviles de madera, preguntas que realmente no nos lo hubiéramos planteado, por lo menos la generación de mi edad, en qué situación nos íbamos a encontrar en un colegio y cuál iba a ser el futuro de nosotros. Nos ha parecido un ejercicio democrático de participación y que además, para la gente que se dedica a crear, puede ser muy orientativo y muy ilustrativo. Hay que recordar que el jueves pasado Ayuntamiento y Colegio Internacional de Sotogrande suscribieron un convenio por el cual se ofertarán cinco becas a destacados alumnos sanroqueños con pocos recursos económicos, así como otras diez becas para jóvenes deportistas del municipio. Como contrapartida, el consistorio facilitará dentro del actual marco legal los proyectos de ampliación de las instalaciones educativas.